En tu nombre Señor No hay demonio que se pueda sujetar Sino que sale y se tiene que alejar En tu nombre Señor En tu nombre Señor En enfermedades y dolencias se van Y deja libres a los hijos de Dios En tu nombre Señor En tu nombre Señor En enfermedades y dolencias se van Y deja libres a los hijos de Dios En tu nombre Señor Cuando ordena el Señor Tu palabra se tiene que confundir Mi esposa puede mover Sin tu poder Señor En tu nombre 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 Señor Enfermedades y dolencias se van Y dejas libres a los hijos de Dios En tu nombre Señor En tu nombre Señor Enfermedades y dolencias se van Y dejas libres a los hijos de Dios En tu nombre Señor Cuando ordenas Señor Tu palabra se tiene que cumplir Y una hoja se puede mover Sin tu poder Señor En tu nombre Señor Enfermedades y dolencias se van Y dejas libres a los hijos de Dios Y dejas libres a los hijos de Dios